¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que, bueno, tenemos a Kevin Knight, que lo capturé en el episodio anterior, el primer Pokémon de canto que capturamos, este querido Odyss. Futuro Gloom, futuro Baila en Plum o futuro Velosom, porque me he estado dando cuenta de que en los objetos tengo una piedra solar, bueno, tengo dos piedras solares, y con la piedra solar puedo hacer que Gloom evolucione a Velosom. El problema, que no sé cuál de las dos evoluciones es más fuerte, creo que es Baila en Plum, porque Baila en Plum sigue teniendo los dos tipos, el planta y el veneno, mientras que Velosom es únicamente planta puro, ¿vale? Solamente tiene un tipo. Por lo que no sé, no sé qué evolución hacer que tome, si Baila en Plum o Velosom. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cuál creéis que es el mejor Pokémon que podría tener? ¿Baila en Plum o Velosom? Dejaré que lo decidáis vosotros, ¿vale? Dejadme abajo en la caja de comentarios qué Pokémon queréis que evolucione Odyss. Si Baila en Plum o Velosom, ¿de acuerdo? Eso lo dejo a vuestra elección. Y dependiendo de lo que me digáis, el que más votos reciba, si veo que más gente dice, ¡No, Alex, Velosom, qué más fuerte, no sé qué! O Baila en Plum, qué más fuerte, no sé qué. Pues en ese caso, ese Pokémon será el que yo elija para que Odyss, una vez que haya evolucionado a Gloom, pues evolucione a ese Pokémon, ¿de acuerdo? Así lo vamos a hacer. Vale. Por cierto, le he enseñado a Odyss la técnica del corte, porque hoy, como ya he dicho, toca enfrentarnos contra el Teniente Shur, y contra el Teniente Shur utilizaré únicamente a Tiplosion, porque es el único Pokémon con el cual puedo hacer frente al Teniente Shur, porque Odyss está en un nivel todavía bastante bajo, nivel 34. Y a saber los niveles que tendrán los Pokémon del Teniente Shur, así que mucho cuidado con eso. Vale, esto me acuerdo que es lo del puzzle de buscar los botones exactos, pulsar dos botones al mismo tiempo, para que de esa forma la puerta, bueno, las puertas, sí, las puertas de seguridad se abran para poder llegar al Teniente Shur. Así que vamos a hacer eso. A ver, aquí hay basura, 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 aquí hay basura. Vale, con este no vamos a tener que enfrentar obligatoriamente, así que vamos a por él. A ver, voy a acabar contigo, prepárate para ser electrificado, sí, lo que tú digas. Venga, vamos allá. Juggle Horton, que nos sacó un Electrode. Venga, vamos con el Lanzallamas, Electrode derrotado, perfecto, Pingas, muy bien. Vale, coño. He ganado 2000 puntos de experiencia y aún así Kevin no ha subido de nivel. Wow, interesante. Vale, vamos a seguir con el Lanzallamas, Electrode derrotado, perfecto. Ahora sí, Kevin subió al nivel 35 y me parece que ahora evolucionaría a Gloom. En teoría ahora debería evolucionar a Gloom. Vale, seguimos con Pingas. Venga, ¿este qué me está sacando? ¿Electrode solamente? Bueno, no importa. Vale, Kevin 8 nivel 36, Electrode, seguimos con Pingas, Lanzallamas y Electrode derrotado. Vale. ¡Wow! Fui dominado, exactamente, fui dominado. Y ahora debería evolucionar Odyss. Ahí está, Kevin 8 está evolucionando a Gloom y ya después de eso pues ya veré qué hago. Si lo evoluciona Violent Plume o lo evoluciona Velosom, no sé, no sé. Dejaré que lo decidáis vosotros, vuelvo y repito. Y depende de si me decís cuál Pokémon es el más poderoso, pues lo evoluciono a ese y listo, ¿vale? Vale, ya lo tenemos evolucionado a Gloom, nuestro querido Kevinite, perfecto. Y a ver cómo va la cosa ahora. Mierda, me ha pillado. ¡Ah! No me he dado cuenta. LTE Sur reconoce mi potencial con Pokémon tipo eléctrico. Gracias. ¿Podrás vencerme? Claro que te voy a vencer. Magnemite, puah. Y encima con Magnemite, que es tipo acero. Vamos con el rueda a fuego. Ahí está, Magnemite derrotado. O sea, es que ni me molesto en hacer Lanzallamas. Magnemite. Seguimos con Pingas. Venga, rueda a fuego para todos. Magnemite derrotado. Entonces, para Kevinite. Seguimos con Pingas. Rueda a fuego. Magnemite derrotado. Siguiente, Voltor. Seguimos con Pingas. Vamos con el Lanzallamas. Lanzallamas y Voltor derrotadísimo. Perfecto. ¡Uh, electrizante! Tú lo has dicho. Guitarrista. A ver, vamos a seguir haciendo esto. Aquí solo hay basura. 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 ¡Ah! ¿No era necesario? ¿Están las puertas abiertas? ¡Anda, coño! Y yo buscando los botones como un idiota. ¡Anda, leche! Bueno, pues ya está. Pues vamos a por el Teniente Sur y listo. Venga. A ver, tengo a Pingas el primero, ¿no? Perfecto. Ok. Pues nada. Chicos. Primer líder de gimnasio de canto. Vamos a pelear contra él. Venga. ¡Ey, pequeño renacuajo! ¿Qué buscas? Puedes ser más inteligente, pero te falta valor cuando se trata de Pokémon eléctricos. Soy el número uno. Nunca he perdido un combate en un campo de batalla. Mentira. Perdiste contra Red. Mentiroso. Te paralizaré al igual que a mis enemigos en la guerra. Que sí. Venga. ¡Primer combate, chicos! Contra el primer líder de gimnasio. Aquí en canto el Teniente Shure. Tiene cinco Pokémon. A ver. Espero que no nos dé ninguna guerra. Veamos que nos saca Anfaros. ¡Ay, Anfaros! Es mi Pokémon favorito de tipo eléctrico. Y me parece que tiene su Mega Evolución. Porque he visto aquí antes, a ver que lo muestre con el cursor. Aquí me ha parecido ver que tenía una Mega Piedra. Lo que significa que va a Mega Evolucionar Anfaros el cabrón. Y eso no me mola nada. Eso no me mola nada. Menos mal que yo también tengo una Mega Piedra para Mega Evolucionar a Pingas. Así que vamos a Mega Evolucionar. Y vamos a ir con el Lanzallamas. Ahí está. Mega Evolucionamos a Pingas a Mega Tiplosion. Ahí está. Espero, Pingas, que me regales este combate. Sí, ahí está. Tal y como sospechaba. Lo va a Mega Evolucionar a Meganfaros. Lo malo de Meganfaros es que aquí gana el tipo dragón. Por lo que el Lanzallamas no sé yo si le va a quitar mucho. Vamos con el Lanzallamas. A ver cuánto le quitamos a este Meganfaros. Vamos allá, Pingas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ah! Crítico, pero lo dejan rojo, mierda. Le va a poner... Bueno. Y ahora me confunde. Y ahora me confunde el cabrón. Verás tú. Verás tú como nos da un disgusto el cabrón. Vamos con el Lanzallamas. Ahora le pone el puto Hiperpoción. Pingas, no te hieras. No te hieras, no te hieras, no te hieras. ¡Bien! No se hiere. Perfecto, perfecto. Muy bien, Pingas. Muy bien. Ahí va el Lanzallamas. Por lo menos, qué malo. Por lo menos, qué malo. Buah, es que no le quito ni la mitad de vida. No le quito ni la mitad de vida. Con el Lanzallamas. Pero es que no puedo hacer otra cosa. Podría ir con el Desenrollar, pero está confuso y no me la quiero jugar. Seguimos con el Lanzallamas. Venga, Pingas, no te hieras. ¡No te hieras, no te hieras! Era demasiado bonito para que durase. Otro Lanzallamas. ¿Qué pasa? ¿Me vas a lanzar únicamente rayos confusos o qué pasa contigo? ¿Eh, Ánfaros? Vale, ahí va el Lanzallamas. ¡Quémalo, por favor, Pingas! ¡Quémalo! 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 ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Y lo deja un PS y no lo quema. Si lo hubiera quemado, con la quemadura no lo habríamos que todo en medio. ¡Joder! No le pongas otra... Otra hiperproducción de mierda, ¿eh? Tenente Sur, por favor, tengamos la fiesta en paz. Vale, bien. Nos llevamos de la confusión. Rapidez y ese Meganfaros a tomar por culo. Vale. Uno a cero. De acuerdo. Pingas sobre el número 69. ¡Fantástico! Debo reservar doble filo. No, no le voy a hacer aprender el doble filo porque el doble filo nos quita a nosotros también bastante vida y no quiero eso. Prefiero seguir teniendo los ataques que tengo ahora mismo con Pingas. Siguiente Magneton. Vale, con Magneton no deberíamos tener problemas porque Magneton tiene el tipo acero. No deberíamos tener problemas. Pingas, vamos con el lanzallamas. No quedan siete lanzallamas. Cuidado con eso. Tengo que reservar bien los lanzallamas. De Pingas. Ahí va el lanzallamas y Magneton derrotado. Ok. Sin problemas con Magneton. Porque, repito, es débil al tipo fuego por tener el tipo acero. Siguiente. El Ectabus. Uf. Vale, cuidado con el Ectabus porque el Ectabus nos puede hacer la puñeta. Como no nos lo carguemos de un golpe con el lanzallamas, la cosa peligra. La cosa peligra. ¿Puedo ir con el desenrollar ahora que lo pienso? ¿Me la jugo y vamos con el desenrollar? Vamos con el desenrollar. ¿Qué cojones? Vamos allá con el desenrollar. ¡Venga, Pingas! ¡Cárgate a los Pokémon del Teniente Sur con el desenrollar! ¡Madre mía, lo que le quitamos con el crítico! ¡Trueno! ¡Uh! El trueno va a doler. El trueno va a doler. El trueno va a doler. Vale. Más o menos lo aguantamos. ¿Qué tienes? Vaya cidra. ¡Ah, no! Tiene restos. ¡Qué hijo de perrilla! Ahí va el siguiente desenrollar. A ver cuándo le quitamos con el desenrollar. ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ah! ¡No lo dejes en un PS! ¡Vale! ¡Bien! ¡Falla el trueno! ¡Falla el trueno! ¡Perfecto! El próximo desenrollar debería acabar con ese Ectabus. Vamos con el desenrollar. Sí o sí se lo carga porque... Pensaba que le iba a poner otra hiperpoción, pero no. No ha sido así. Ahí está. El siguiente desenrollar se lo carga. ¡Perfecto! Le quedan, en teoría, dos Pokémon, ¿no? Porque ya nos hemos cargado a tres de ellos. Y tenía cinco. Entonces le queda dos. Vale. El siguiente desenrollar para Kevin Knight. Siente Raichu. ¡Uh! Raichu. Miedo me da ese Raichu. Seguimos con Pingas porque no nos queda otra. Vamos con el siguiente desenrollar. ¡Vamos, Pingas! ¡Cárgate a ese Raichu con el siguiente desenrollar! Lo malo es que puede tener electricidad estática y nos puede paralizar. ¡Ahí está! ¡Muerto de un golpe, Raichu! ¡No me paralices! Por favor, Raichu. ¡No me paralices a Pingas! ¡No me paralices a Pingas! ¡De puta madre! ¡No me paralices a Pingas! ¡Y ¡Pum! ¡Me paraliza a Pingas! ¡Con dos cojones! ¡Sí, señor! ¡De puta madre! Tengo a Pingas casi a mitad de vida, paralizado. Y le queda un Pokémon al Teniente Sur que seguramente sea el más fuerte. Y probablemente sea el más fuerte. Y el cuento para Kevin Knight. ¿Qué me saca? Selectrow. Bueno, si es Electrow... No creo que tengamos problemas. No creo. Que a lo mejor sí. ¡Hola, Iqbal! Por unos segundos tenía los cojones aquí. Aquí. ¡En la puta faringe! Tenía los cojones. Menos mal. Menos mal que Pingas ha aguantado bien la explosión. Menos mal. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido que me haya quitado tampoco con la puta explosión. Vale. Teniente Sur. Has querido ir de Alahu Akbar y te ha salido el tiro por la culata. Gracias por regalarme el combate. Gracias por regalarme el combate, Teniente Sur. ¡Le hemos derrotado! Mejor dicho, él mismo se ha derrotado. ¡Genial! ¡Eres muy fuerte! Ok, chico. Aquí tienes la medalla trueno. Eso es. ¡Dame la medallita! ¡La primera medalla de canto, chicos! ¡La medalla trueno! ¡Fenomenal! ¡Excelente! ¡La medalla trueno incrementa la velocidad! ¡Considerate orgulloso de haberme derrotado! ¿Estás orgulloso o qué? Pues sí. Muy orgulloso. Muy orgulloso. Sí, señor. ¡Eh, Renacuajo! ¿Sigues aporreando, machacando mi Pokémon y yo? ¿Seguimos entrenando? Pues qué bien. ¡Hala! ¿No me dices nada más? ¡Pues adiós! ¡Vámonos ya de aquí! Que aquí ya está todo el pescado vendido. Vamos a curar a nuestro querido Pingas, que lo ha hecho de maravilla. Vamos a entrar aquí al centro Pokémon, ¿dónde está? Por aquí. Eso es. ¡Y ya está, chicos! Ya tenemos la primera medalla de canto. La medalla trueno. Que, bueno, en teoría sería la tercera medalla, porque la primera es la medalla de roca. Luego va la medalla cascada y luego la medalla de trueno. Pero bueno, la primera que conseguimos aquí en canto. Dejémoslo ahí. Vale. ¡Hostias! ¡Uh! El Super Saiyan Dios este. ¿Cómo se llamaba? Axel, me parece. O Axel era el otro, el que tiene el pelo negro. No me acuerdo ahora mismo. ¡Uh, Alex! ¡Qué sorpresa verte por canto! Ya veo, así que estás aquí para atrapar nuevos Pokémon. Estaba de camino a Ciudad Azafrán y unos reventaos... ¡Reventaos! Del Team Sega Saturn me bloqueaban el camino. Bueno, ¿qué es lo que está pasando esta vez? ¿Será algo de Silvcou? Esto no pinta bien. Este sitio posee información de los lugares de cada Pokémon. Sígueme, me adelantaré a ver qué ocurre. ¡Uh! Ahora un combate contra el Team Saturn. ¿En serio? Vale, aquí es donde capturé a Odyss. Por lo tanto, no puedo capturar aquí más Pokémon en esta ruta. Y ahora... Vale, pero aquí no puedo pasar porque este me bloquea el paso. El camino está cerrado hasta que se resuelva el problema de la central eléctrica. Pues qué bien. Vale, entonces que nos vamos a Ciudad Azafrán, ¿no? A ver, aquí no hay nada. Y aquí tampoco. ¡Sí! ¡Tengo que irnos a Ciudad Azafrán, chavales! Pues vámonos a Ciudad Azafrán. Porque imagino que la ciudad que está aquí, ¿no? Sí, Ciudad Azafrán. Y está lloviendo. Vale. A la izquierda y a la derecha hay rutas nuevas. Voy a ver si puedo entrar en esas rutas para capturar al primer Pokémon de esa ruta. Vale, aquí está... Los del Team Sega Saturn que no me dejan pasar. Me cago en la madre que los parió. Y yo que quería capturar un nuevo Pokémon y no me van a dejar. No, no me van a dejar. Y está la policía. ¡Policía! ¿Tienes ahí al Team Saturn? ¿No vas a hacer nada o qué? Lo siento, pero nos han avisado que ha habido problemas con el paso subterráneo. Si quieres hacer la polo de la banda tendrás que ir desde Ciudad Futsia. Perdona las molestias. Vete a tomar por culo... Vete a tomar por culo un rato. Gilipichis. Vale, imagino que esto será como lo del evento del Team Rocket, ¿no? En Pokémon Rojo y Azul, solo que en este caso es el Team Saturn. ¿Qué cojones quieres? ¿Cómo que cojones quiero? Que nos dejéis en paz y me dejéis de... Continuar mi aventura sin problemas. ¡Piérdete! ¡Piérdete, tu gilipollas! ¡Vete una patada en el culo! Que te va a estorbar el cielo para dar vueltas. ¡Tonto la polla! En fin, vamos a curarnos. Aunque ya lo tenemos curado, pues bueno. Lo escudo otra vez. Vale, en este caso tocaría entrar a lo de Silph S.A. Y hacer la mierda esta, ¿no? ¡Qué remedio! Ciudad de Azafrán pertenece al Team Saturn. ¿Por qué no en vez de... Esto es un consejo que os doy, ¿eh? ¿Por qué no en vez de hacer el mal, conquistar ciudades y todo eso, nos regaláis a nosotros los cegueros una Sega Saturn? ¿Por qué no me regaláis a mí una Sega Saturn? Me molaría que me regaléis una Sega Saturn. En serio. En serio, me molaría. Me molaría tener una Sega Saturn conmigo. Me haréis el hombre más feliz del mundo. Si me regaláis una Sega Saturn. En serio. En serio. Vale, aquí tenemos que pelear obligatoriamente. Un tipo que parecía un psicópata con el pelo rojo pasó por aquí. Dijo que era el tipo que fue contratado por el jefe. Oh. What the fuck. En fin. Zubat. Vamos a ir con el lanzallamas. Zubat derrotado con Pingas. Muy bien, Electro. Seguimos con Pingas. Lanzallamas para Electro. Derrotadísimo. Que viene del nivel 41. Luz Lunar. ¿Qué es lo que hace la Luz Lunar? Esto es una PS según el tiempo que haga. Vale, pues la vamos a quitar por el encanto, mi mamá mente. Porque Luz Lunar nos puede servir. Manectric. Seguimos con Pingas. Vamos con Lanzallamas a este Manectric. Y derrotadísimo. Perfecto. Y listo. Revolvamos al primer miembro del Team Saturn. ¿Quién eres tú? Soy Alex. Un placer. Aunque sería un placer aún mayor si me regalaréis una Sega Saturn. Vuelvo y repito. Este lugar ha sido restringido hasta que terminemos. Fuera de mi vista. No me da la gana. Este es un país libre. Yo voy a donde me salga del papo. Lanzallamas. Uy, pensaba que me iba a envenenar. Menos mal que no sea así. Siguiente Rueda Fuego y Golba derrotado. Que me tiene 42, vale. Siguiente Anfaros. Seguimos con Pingas. Espero que este Anfaros vale. Este Anfaros no tiene Mega Evolución. Menos mal. Yo sí voy a Mega Evolucionar por si acaso vamos con el Lanzallamas. Mega Evolucionado. Ahí está. Anfaros derrotados sin problemas. LX. ¿En serio un LX? Venga. Hasta luego LX. Que te cunda. Un rato. Ya está. Ok. Que viene el nivel 43. Y vencemos a este segundo miembro del Team Satur. No está mal. ¿Podrías unirte al Team Satur? Podría. Podría. Pero primero quiero la Sega Satur. Y luego ya después lo vamos viendo. Vale. Y aquí hay un policía que no hace nada. O sea, ves una pandilla de criminales ahí dentro de la sala y tú ahí. Me temo que a este le han... Le han sobornado para que no haga nada. Espera. Espera, espera, espera. Que este me ha dicho algo. Esto es terrible. Yo estaba haciendo mi guardia y entonces estos gangsters entraron y me obligaron a abrir la entrada al sótano. Pero tío, no haces nada. Qué policía más palurdo, por favor. Vale, hacemos una cosa. Peleamos contra este último miembro del Team Satur y lo dejamos por ahí. ¿De acuerdo? Y ya mañana hacemos la cosa esta del Team Satur. Porque por lo que veo... Esto va a ir para largo. Va a ir para largo. Venga. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás en el límite en el que solo el Team Satur puede pasar. Pues no me importa lo más mínimo. A ver, Raticate. Vamos a ir con el Lanzallamas. Raticate derrotado sin problemas. Muy bien, Pingas. Pingas sube al nivel 70. Genial. Siguiente Golbat. Seguimos con Pingas. Venga, Lanzallamas para todos. Golbat derrotado. Cawilfis. Seguimos con Pingas. Aunque bueno, espérate. Podría haber cambiado a Gloom. Bueno, es igual. Vamos con el Lanzallamas. Cawilfis. Uh, lo aguanta. Desquito, vale. Me quita poquito con el desquite. Cawilfis derrotado. Y se acabó. Este no es mi día, no. Este no es tu día. Qué bien lo sabes. Esto no es asunto mío, pero... He oído hablar a mis compañeros y al parecer el jefe está buscando pistas sobre un Pokémon legendario en canto. Uh, qué interesante. Vale, chicos. Pues lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Miraré cuál es el Pokémon que queréis con el cual Gloom debe evolucionar. Dependiendo del cual me digáis. Si es Bilenplum, pues tendré que esperar hasta conseguir una piedra hoja. Si es Velosom, pues lo evoluciono ya y estaré farmeando a Velosom o a Gloom. Dependiendo de qué Pokémon me pidáis. Para que en el próximo episodio pueda ya utilizarlo en combate. Para no estar siempre utilizando a Diplosion. Y nada. Así lo haremos, ¿de acuerdo? Así que lo he dicho. Si os ha gustado, pues dadle un buen me gusta que es gratis a este vídeo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Agregarme a Twitter para charlar conmigo. Y os recuerdo que podéis dejar vuestra opinión de este episodio abajo en la caja de comentarios. Y también si queréis algún mote para los Pokémon que vaya capturando más adelante, pues también podéis dejarlo en los comentarios. Así que nada. Aquí lo vamos a dejar. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos mañana con más emoción en Pokémon Liquid Crystal Nuzlocke. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!